Vamos a hacerle Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Tameclita para la gente de Luperón, Serie 40, Lince de la Bachata. Es tan fácil, durante el día que yo te ignore Pero en las tinieblas de la noche Tengo que decir una mil veces tu nombre Olvidarte, me lo concibe mi corazón Porque aunque trate de ocultarlo Tengo que decir Tu nombre, me lo concibe amor Era tan solo una niña Cuando yo te enamoré Tan solo tenías doce años Y yo apenas dieciséis Tan solo tenías doce años Y yo apenas dieciséis Que rápido pasa el tiempo Tú hasta pierdo lo sé Tu figura no es la misma Tan yo de niña a mujer Tu figura no es la misma Tan yo de niña a mujer ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Si llegó a mi corazón ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Aquel primer beso de amor ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Ay, si llegó a mi corazón Ay, si llegó algo mi corazón ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Mi primer beso de amor ¿Cómo voy a olvidarte? Oye, tú no sé Como dice Si, mi hermosa Como dice Yo nunca olvidaré Yo nunca olvidaré Yo nunca olvidaré Yo nunca olvidaré Mi primer beso de amor ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Ahí, si llegó a mi corazón ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Mi primer beso de amor Juro ante Dios que no miento Al excusarte, mi amor Que el primero no es quien llega a la piel Sino quien llega al corazón El primero no es quien llega a la piel Sino quien llega al corazón ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Ay, mi primer beso de amor ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Ay, no, yo no voy a olvidarla ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Si llegó a mi corazón ¿Cómo voy a olvidarte? Yo nunca olvidaré Mi primer beso de amor Ayer te dibujé Por primera vez Y no pude decirle Lo linda que sucede Y no pude decirle Y no pude decirle Y no pude decirle Disculpe, mi señora Disculpe, mi señora Si con esto no ofendo Disculpe, mi señora Si con esto no ofendo La voy a enamorar La voy a enamorar La voy a enamorar Aunque a usted tenga dueño La voy a enamorar 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 Aunque a usted tenga dueño La voy a enamorar La voy a enamorar La voy a enamorar Aunque a usted tenga dueño Música Directo al corazón Música Tan bella como el sol Cuando ve la tarde Como el amanecer Cuando el aurora se espanse Romo Tanto en el universo Con sus colores inmenos Agente de serie 40 Activo El lince de la bachata Es una bachata Que da rumbo Por todos lados Para expresarte Que estoy enamorando De todo de ti De todo tu cuerpo Quiero vivir sin ti De un momento De todo tu cuerpo Por favor Ya eso no puedo Desargo Decirle que yo estoy De usted Enamorado DJ D-Bone En el mix Tú dices Música Yo velito Suena, suena, suena Música Al ver tu solos Yo quiero Tener tu larga Y al ver tu linda boca Que yo quisiera besarte Y mi amor Son tantas cosas Dime amor Que quiero explicarte Que no encuentro Palabra Para expresarte Estoy enamorando De ti De todo tu cuerpo No puedo vivir Sin ti Ni un momento Perdón 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 Por favor Ya eso no puedo Cansarlo Decirle que yo estoy De usted Enamorado 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 Estoy enamorado Estoy enamorado De ti De todo tu cuerpo No puedo vivir Sin ti Ni un momento Perdón 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 Por favor Ya eso no puedo Cansarlo Decirle que yo estoy De usted Enamorado El mismo dice Otra vez No puedo vivir No puedo vivir Y no puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir